El día de hoy se llevó a cabo la conmemoración del 177 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes en el parque 18 de marzo ubicado en la colonia Morelos, frente al cuartel general de la segunda zona militar. Estos honores son realizados cada año con el propósito de recordar la valentía de los niños héroes que el 13 de septiembre de 1847 sacrificaron su vida en el castillo de Chapultepec para defender nuestra patria de los invasores estadounidenses. Representantes de gobierno del sector empresarial, educativo y social acudieron a las instalaciones militares para formar parte de este evento solemne, encabezada por el general de brigada Javier Subía González, comandante de la segunda zona militar. Como parte de la tradición procedieron a realizar una ofrenda floral, para luego pasar lista de los seis niños héroes que murieron defendiendo su patria. El subteniente Juan de la Barrera y los cadetes Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Juan Escutia. Con imágenes de Omar Martínez, informó Atenas Gómez, PCN Noticias.